La dirección general del señor Rafael Cacela. Miren, vamos a... nos han pedido y nos piden a través de Arroba, Gerencia a todos, que repitamos la información que dimos hace un momento relativa a cómo va el precio promedio de la cesta de petróleo venezolano, que sube ligeramente para regresar a los 50 dólares el barril. Con este cierre, el precio de la canasta de cruz venezolano promedia en el mes 48,54 dólares y en lo que va del año promedia 45,53 dólares el barril. De modo que hay una estabilidad en esa banda de precios. Sobre todo, es necesario tomar en cuenta la contribución que continúan haciendo países del OPEP en el suministro de petróleo para mantener esos precios de acuerdo a estrategias de la economía mundial. Los bonos venezolanos abren con una caída promedio de 0,30 puntos. Varios títulos de PDV y la República decresen ligeramente en sus ganancias semanales en la apertura del día de hoy. Es importante tener estos índices en cuenta, sobre todo para aquellas personas que son emprendedores, empresarios, gerentes, trabajadores y también los estudiantes y las familias venezolanas para conocer cómo inciden estos índices en las economías de cada uno de nosotros, las economías domésticas. Es importante también señalar y dar las gracias a las personas que nos siguen a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia Todos, que nos hacen algunas sugerencias relativas a los temas. Vamos a retomar con muchísimo vigor la semana que viene nuestra sección, la máquina financiera, a raíz del interés que tienen muchísimos emprendedores en determinar los pasos. Quiero mencionarles que en nuestro Twitter, arroba Gerencia Todos y nuestra página web gerenciaparatodos.com están contenidos los programas anteriores referidos a la construcción de la máquina financiera. Hoy quiero conversar, siendo viernes, el tema relativo a los logros personales. Aceptando que no podemos hacer todo al mismo tiempo y estableciendo metas pequeñas con avances constantes. Es el secreto bajo el concepto de Kaizen, pequeños pasos para llegar a metas importantes y algo que es vital, que es dividir metas ambiciosas en submetas que puedas cumplir bajo el concepto de metas por gravedad. Y cuando menciono esta palabra gravedad, me refiero al hecho de que sean metas logrables y que la primera meta cumplida empuje a la siguiente meta, y a la siguiente, y a la siguiente. De modo que por un mecanismo orgánico, natural, de peso, simulando la gravedad de la Tierra, las metas se pueden cumplir de una manera más fácil, orgánica y agradable. Y no metas cuesta arriba, con lo cual podemos caer en el fenómeno de la procrastinación, es decir, postergar las tareas. Y cuando tú no cumples una meta, por ejemplo, hoy es viernes, si en la evaluación que vas a hacer hoy de la semana, no cumpliste las metas semanales, porque delegaste eso para hacerlo, la semana que viene, la semana que viene va a estar cuesta arriba cumplir las metas que no cumpliste esta semana, más las metas de la semana que viene. Y eso va incrementándose, y va haciendo que tengas que hacer el proceso de cumplimiento en orden inverso al que estamos mencionando. Es decir, en vez de hacerlo por gravedad, lo estás haciendo contra la gravedad. Entonces, estos principios son fundamentales para que puedas realmente ser productivo y feliz. De eso se trata, de eso se trata la gerencia, de realizar las cosas con productividad y felicidad. De eso y mucho más, vamos a continuar conversando aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Ah, esa sí es mi, esa sí es la carpeta.